A veces el pasado solo es una lección para reflexionar y no para repetir. No existe una manera fácil, no importa cuán talentosa seas, tu talento te va a fallar si no lo desarrollas. Si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día. Will Smith No dejes que nadie decida cómo debes vivir tu vida. Por algo es tuya, Dios se la dio a ti.